Según el informe del Ministerio de Educación Pública en el país, hay 124 centros educativos aplicando el protocolo por casos positivos de COVID-19. El reporte comprende el 19 al 25 de marzo de 2021. De esos casos, 20 corresponden a escuelas y colegios ubicados en la zona sur. Esos son los centros educativos, según el reporte. Dirección regional de Pérez Celedón. En todos los centros educativos, un caso. Escuela Loyón, Escuela Florencia, Escuela Los Ángeles, Escuela Pavones, Escuela Santa Marta de Río Nuevo, Escuela Villaligia y el Liceo Nocturno de Pérez Celedón. Dirección regional Coto. Colegio Técnico Profesional Corredores, Escuela Cañaza, Escuela Copey, Escuela Coto 5859, Escuela La Palma, Liceo de Sabanillas, Liceo Rural Abrojo Montezuma y Mada Riboda. En el caso de la elección regional grande de Térraba, estamos hablando que en todos los centros educativos hay un caso a sección de YERI que suma dos. Estas son las instituciones. Cindea Cavacol, El Vergel, Escuela Holanda, Liceo Rural Siquirillón y el Liceo Rural YERI. Este reporte se brinda cada semana por parte del Ministerio de Educación Pública.